La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentaron un protocolo de libertad de prensa. El protocolo incluye una decena de acciones para restablecer las libertades ciudadanas que se derivan del acuerdo alcanzado en marzo pasado entre la Alianza Cívica y el régimen Ortega Murillo, y que hasta hoy el gobierno se niega a cumplir. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro registra 1,080 casos de violaciones a la libertad de expresión, incluyendo un periodista asesinado, cinco periodistas excarcelados y 90 en el exilio. El protocolo busca construir expedientes con evidencias sobre cada uno de estos casos, en espera de que se retome la negociación para presentar dicho protocolo al gobierno. El documento dicta pautas para restablecer y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho de informar de periodistas y medios, y contiene las acciones que deberá adoptar el Estado de Nicaragua, entre ellas, su obligación de reparar a medios y reporteros afectados. La Alianza Cívica hizo nuevamente un llamado al gobierno para que se retomen las negociaciones el próximo 31 de julio. El nuevo diario se verá obligado a reducir su formato de tamaño estándar a tabloide a partir de la próxima semana si las autoridades de la Dirección General de Aduanas continúan reteniendo la materia prima de este medio. Sin justificación legal o administrativa, la entidad aduanera bloqueó desde septiembre de 2018 la tinta y el papel de El Nuevo Diario y de la Prensa, principales medios impresos independientes en Nicaragua. Ambos periódicos han tenido que reducir su cantidad de páginas en los últimos meses para alargar la vida de sus productos. El 8 de julio pasado, El Nuevo Diario recibió únicamente el 20% del papel retenido y una parte del resto de insumos, además de equipos que se dañaron después de permanecer más de 10 meses retenidos. Mientras tanto, la prensa no ha recibido ningún embarque de papel durante 42 semanas de bloqueo aduanero y teme que pronto se vería obligado a informar únicamente a través de sus plataformas digitales. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, se refirió a este caso y señaló que el Estado debe abstenerse de aplicar formas indirectas de censura, como el abuso de los controles de la prensa, las frecuencias de radio o la infraestructura utilizada para difundir contenido de los medios. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos se sumarán a la marcha convocada por unas 15 organizaciones universitarias. Este lunes, los estudiantes presentaron a la policía una notificación de la movilización que se llevará a cabo el jueves 25 de julio a partir de las 2 de la tarde de la Rotonda Jean Paul Jenny hacia la Rotonda Centroamérica. Los jóvenes están a la espera de la resolución de la policía, que en el pasado ha prohibido y reprimido las manifestaciones ciudadanas, excepto aquellas convocadas por el régimen Ortega Murillo y sus simpatizantes. Patrullas policiales y antimotines rondaron el sitio en que se anunció la actividad. La marcha se propone recordar el hecho que dio origen al Día del Estudiante el 23 de julio de 1959, cuando la dictadura somocista masacró una protesta estudiantil en la ciudad de León. Los manifestantes demandarán además democracia y la libertad de los presos políticos. Este martes se registró un piquete azul y blanco en carretera a Masaya, en Managua. Los manifestantes lanzaron vivas a los estudiantes y pidieron la salida del régimen Ortega Murillo. La Unidad de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses demandó la libertad de 109 manifestantes detenidos, incluyendo la de María Ruiz, que desapareció tras ser detenida por la policía hace 10 días cuando salía de la Catedral de Managua. Ruiz, estudiante de Ingeniería Eléctrica, era conocida por participar de forma activa en protestas contra el régimen Ortega Murillo. El 21 de julio, otra joven universitaria que también asistía a las protestas fue asesinada de dos balazos en Chichigalpa. Las capturas, desapariciones y asesinatos de personas que han expresado su rechazo al régimen, se han multiplicado desde la rebelión cívica de abril de 2018. La Comisión Permanente de Derechos Humanos y la Red Internacional de Derechos Humanos presentaron este lunes en Costa Rica un estudio que demuestra la vulnerabilidad de más de 70.000 nicaragüenses exiliados. Uno de los principales problemas que enfrentan los desplazados son los trámites largos para solicitar refugio o un estatus legal, lo que repercute en falta de empleo y acceso a la salud. En Costa Rica, más de 68.000 personas han solicitado refugio, mientras que en Panamá se estima que hay 6.000 exiliados. En Costa Rica, los desplazados nicas aseguran que el gobierno les ha dado acogida, pero carece de voluntad política para reconocer la amplitud de la crisis migratoria nicaragüense y declarar una emergencia. Muchos viven en hacinamiento, insalubridad y precariedad. El desempleo es la principal dificultad, ya que conseguir empleo formal es difícil y el empleo informal está criminalizado.